suelto. Bueno, mi amiga con la que estábamos charlando le agarró un poquito de cuiki, no se anima a cantar ahora, dice que quiere preservar las guardas vocales para el casting. Pero sí voy a charlar acá con mi amiga que ya tiene muchos buenos días. Hola. ¿Bien? Bien. ¿Cómo era su nombre? Melanie. Melanie. Bueno, y usted, Melanie, viene a cantar Rihanna, ¿puede ser? Sí. Usted sí nos va a mostrar acá un avance, un adelanto de lo que va a ser en el casting en un ratito. Así que, con ustedes, Melanie interpreta a Rihanna. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se están aplaudiendo todos adentro y acá también. Gracias, gente. Gracias. Impresionante. Y bueno, esperá porque el que avisa no traiciona. Esperá. Ojo que voy para el fondo. Si hay algún padre escapado del laburo, ¿qué se esconda ahora? Vamos a ver un poquito la... Ahí está. Acá tenemos otra chica que va a cantar. Vanessa Brito, ya me contó. Hay géneros variados, estilos variados. A ver, acá los padres, los tíos, los abuelos haciendo con la playera, el mate. Por acá, buenos días. Ay, qué divino. ¿Cómo le va a usted? Bien. Se da vergüencita y se ríe. Se da vergüencita. Tranquila, te están mirando miles de personas por acá. Nada más, son unos miles. Qué malvado. Contame, linda. ¿Cómo te llamabas vos? Romina. Romina y ¿cuántos años? Diez. Diez. Tengo un ojo para la edad. ¿Y qué canción vas a interpretar acá en el calle? Hay un lugar de Casi Ángeles. Ay, Casi Ángeles. Un poquito ahí, ¿te animás a ver cómo sería? Va. Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste. Es un lugar dentro de mí que nunca avisé. Me lo inventé para sentir que me quisiste. Es un lugar al que me voy. Muy bien. ¡Bien, Lina! Muy bien. Bien. Como verán, hay de todo. Rihanna, Vanessa, Britos, Casi Ángeles. A ver, acá. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Seba. ¿Qué pasó? Volví al termomate, barba. Termomate y barba. Volví para acá. Termomate y barba. Ahí, remera. Va. Sí. Preguntale por Fede Bernadal. Preguntale por Fede Bernadal. Me preguntan si yo quiero saber un poquito de tenis. ¿Cómo estuvo la final ayer? ¿Usted me puede asesorar? Sí, puedo asesorarlo. ¿Cómo estuvo ese partido? Impresionante. Me levanté a las cinco y media de la mañana. Pusimos el despertador, el mate igual que ahora y nos sentamos ahí. Algo así, sí, sí. ¿Y por quién hinchaba? Por Fede. Por Fede. Así que contento con la victoria. Sí, sí. Igual cualquiera que ganara era importante, ¿no? Él mismo lo dijo. Si pudiese, el empate era justo. Sí, sí. Lo que tiene el tenis, ¿no? Que alguno... ¿Es amigo de Figueredo usted igual? Sí, soy amigo de Figueredo. El hombre es periodista deportivo. No tiene ningún beneficio, ¿eh? No, ya. Está bastante acá adelantado en la cola. Se ve que... No, no. Se ve que movil de contacto a la... A las siete de la mañana. Vino a las siete. Yo me meto fuga porque me... El hombre es Diego Molineli, periodista deportivo. Mi hija. La hija, muy bien. Bueno, ¿y qué canción sabe de la hija? Stiches. Stiches. Que él no va a hacer un adelanto de lo que va a hacer la hija. No, no, no tengo... No, el... Igual conozco la canción, la de pollo, todo. Estoy con él. Y el auto ahí la pone, va. Todo el tiempo, pero no, no, no. Cantar no es lo mío. Bueno, suerte, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Un saludo para Ale y a la gente del piso. Sí, bien, así, bien. Sí, bien. Una amiga. Una amiga. Bueno, quiero la última. Quiero charlar con algún varón. Que me cante algo algún varón acá. Que veo un cerquillo, un corte de pelo acá. Sí, mirá la facha que tiene. Me encantó. Buenos días. ¿Todo bien, amigo? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Sebastián. Sebastián. Qué buen nombre. Va para ahí, claro que sí. Y bueno, ¿qué canción viene a hacer acá el casting? Yo no hago canción a mi hermana. ¿Qué canción viene a hacer la hermana? Le viniste a hacer el aguante. Pero ¿cuántos años tenés? Seis. Ah, no podés, porque es a partir de los siete. ¿Qué es la...? ¿Y la hermana es ella acá? ¿Ella cómo se llama la hermana? Iliana. Iliana. Iliana tiene nueve. No, diez. Diez. Ay, le repos unos meses. Y bueno, ¿qué canción viene a hacer Iliana? Cuando sea grande, de Zaira. De Zaira. Bueno, no tengo ni idea cuál es, así que me vas a mostrar un poquito. A pronto ahí todo. Canta. En vivo, en Desayunos Informales. Iliana. Hasta hoy conocí la verdad. Me enteré que mi padre se ha ido cuando supo que yo venía en camino. Cambió su número y hasta hoy de nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo en mi mente pequeña recompensar sus lágrimas y penas. Bueno, bien, está. Guardate algo para el casting. Guardate algo para el casting. Muy bien. Bien. Qué impresionante, la verdad. Muy bien. Y bueno, como podrán ver, miren, la cola va hasta el final de la cuadra y da la vuelta. A ver esta que me gustó, el look de ella. Acá, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Me encantó su look, así como medio pop, dark, el alipósito. ¿Qué vendría a ser? Ajash. ¿Qué? ¿Cómo? Ajash. Ajash. Yo estoy viejo. Ajash. Ajash. Estuvieron el año pasado, a fin de año, en nuestro país. Sí, pero yo si no tocan plena, no. Bueno, mi amor, y vas a venir a cantar una de Ajash, me imagino. Sí. Y te animás un poquito acá a mostrarnos lo que vas a hacer en el casting. Así que, dale. Ay, por eso sí. No estaríamos... La hermana, sí. La hermana también va a participar en el casting. ¿Van a cantar juntas? Ah, bueno, entonces cantan juntas. A ver, un poquito de lo que van a hacer en el casting. Va. ¿Por qué hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar. Oh, 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 oh. ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? Porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. ¿Se suma la madre? ¡Bien, Sammy! Yo no lo voy a olvidar, que no lo sé. Muy bien. Qué divino. Toda la familia, muy bien. Orgullosa de las nenas. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, sí. Atomizan mucho ahí en la casa, cantando todo el día. Sí, todo el día. Y la hermana chica que tiene cuatro también. Otra chiquita también. Ay, no, sí, también canta todo el día. Bueno, mucha suerte en el casting, entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, podríamos estar toda la mañana porque hay mucha gente.